El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento espera la próxima semana iniciar con acciones encaminadas a exigir a las autoridades municipales el cumplimiento a las demandas de pensiones, jubilaciones y plazas rezagadas. Las prioridades ahorita es el tema de las jubilaciones, el que se le otorguen a los trabajadores que ya cumplieron con ese derecho, esta prestación, por lo menos lograr un avance en este año del 50% del rezago. La autoridad municipal ha estado un poco negativa a otorgarlo y eso da pie a que nosotros ya tengamos que preparar de nuevo movilizaciones para reclamar ese derecho. Pues volveríamos a las mismas acciones del año pasado, a movilizarnos, a portar gafetes, a hacer marchas, a presentarnos en las sesiones de Cabildo para que los regidores también puedan ellos decidir, opinar o tomar decisiones. Jesús Osuna, la marca líder del Estasam, señaló que desde que inició el año han solicitado una audiencia con el alcalde Carlos Felton González, sin embargo aún no han recibido la notificación de su cita. Espera que la administración municipal y el sindicato concreten acuerdos en el rezago de las 60 jubilaciones pendientes y las cerca de 80 plazas que no se han otorgado a igual número de trabajadores que están a la espera de su basificación. Gracias por ver el video.